E-Commerce Summit Colombia 2017, definiendo el futuro del comercio electrónico en Colombia, presenta a dos conferencistas internacionales, Michelle Koch, pionero del e-commerce en Europa, y Susana Voces, directora general de E-Day en España. Contaremos con la participación de representantes del gobierno y los principales actores del sector. Próximo 16 de mayo, en el Club El Nogal de Bogotá. Adquiere tu entrada en www.esummit.com.co